Bueno, qué gran ocasión, ¿no?, para agradecer a Dios en un año difícil por la siembra de nuestro comandante eterno, pero también para entregar todo en este año que recién comienza, en esta revolución deportiva. Sí, bueno, nosotros, la gran familia deportiva, primer año sin nuestro comandante Chávez, el eterno enamorado del deporte, el que creyó en nosotros, el que nos dio esa esperanza de vida, resucitamos gracias a él, y hoy quisimos hacer una misa especial, una misa dedicada a él, dedicada al patriotismo, a esa entrega hacia los atletas, hacia el deporte, hacia el pueblo, dio a conocer al pueblo, habló que el deporte es la cultura del pueblo, entonces nosotros queremos seguir entregándole al pueblo venezolano ese toque de deporte, ese toque de amor, ese toque de hermandad del deporte nacional. Hoy estamos aquí con nuestro vicepresidente ejecutivo, con nuestra ministra de los pueblos indígenas, el pueblo venezolano, la familia deportiva, aquí, bueno, celebrando un año más, agradeciéndole a Dios por todos los éxitos del año 2003, y bueno, ahora pidiéndole, porque este año 2014 será un año exitoso, sea un año cargado de grandes triunfos para el país, deportivos, culturales, educativos, y por supuesto que acompañe a nuestro presidente, ese presidente obrero deportista también, a seguir comandando esta nave que es Venezuela.